8 de la mañana, 30 minutos. Llegó la hora de nuestros grandes aliados con Abaco y es la hora de algo que hemos emprendido hace mucho rato y es, bueno, mucho rato tampoco, pero empezamos como responsabilidad social comenzar a trabajar juntos para quitar el hambre en Colombia, para que no se acueste un niño sin comer en el día. Y en nuestros estudios, aquí en la Casa Blanca de las Noticias, tenemos al director ejecutivo de SECODES, Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo. Le digo doctor, le digo Sergio. Sergio, Sergio. Sergio, ¿cierto? El nombre larguísimo, ¿no? Asociación Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Socialista, SECODES también. SECODES también. Gracias por estar y aceptar esta invitación. Ya tengo en la línea a Juan Carlos. Juan Carlos Buitrago, buenos días. El responsable de que esto esté pasando en ASB Noticias y en Colmundo Radio, lo mismo Walter que está llegando aquí de Abaco. ¿Cómo le va a Juan Carlos? Andrés, buenos días. Sergio, qué bueno saludarlos. Diego, Germán. Acá estamos listos para nuestro programa de media hora todos los jueves. Señor, usted me hace un favor. Es que yo le digo SECODES. Y entonces yo puedo preguntar inmediatamente, ¿cierto Ricardo? ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, puedo hacerlo. ¿Quién está en SECODES? ¿Cómo es SECODES? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas empresas son? ¿Cómo es? Bueno, Andrés, te voy a contar un poco lo que somos nosotros. SECODES lleva más de 30 años. El año pasado cumplimos 30 años hablando de sostenibilidad. Digo que hablamos de sostenibilidad cuando esto era extraterrestres. Hoy en día todo el mundo habla de sostenibilidad, pero hace 30 años es rarísimo que un empresario le apostara a temas de sostenibilidad. Y sostenibilidad no es solamente, no es un tema solo pajaritos y arbolitos. Es una estrategia empresarial. Es hacer buenos negocios gestionando los riesgos sociales y ambientales a través de un buen gobierno corporativo. En SECODES somos, yo le digo, somos el capítulo colombiano de una organización mundial que se llama el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Es un consejo que reúne las 250 empresas más grandes del mundo. Yo digo, más o menos estas empresas con sus productos y servicios le llegan a casi 4.500 millones de habitantes en todo el planeta. Ya estamos hablando de grandes empresas. Hace poco, esto es una reunión anual del World Business Council en Suiza. Se reúne uno con los presidentes de CIOC, mirando, ¿qué hacemos para hacer negocios de una manera no tradicional? Pensando, digamos, en grupos de interés, en minimizar los desafíos que tenemos a nivel global como emergencia climática, abordaje de desigualdad, pérdida de la naturaleza, la biodiversidad. Y aquí en SECODES somos, en Colombia somos más o menos 35 grandes empresas que traemos el tema de la sostenibilidad. Los bancos de alimentos hacen parte de SECODES. Yo soy feliz de que aquí compartir con Juan Carlos. Lo admiro por todo lo que hacen los bancos de alimentos, digamos, en temas de reducción del hambre, de seguridad alimentaria, es fantástico. Entonces, yo creo que esa, para mí el tema de hacer una empresa, tener una organización con propósito y tener claro el propósito que en el caso de los bancos de alimentos es ayudar a reducir el hambre en el país y tener una seguridad alimentaria fantástica. En SECODES, entonces, lo que hacemos es acompañar a estas empresas asociadas para que sean sostenibles, que tengan esa ruta de la sostenibilidad. Alineados a estos tres desafíos, yo creo que ya estamos sobreagnosticados en los desafíos que hay, pero también es cómo apalancamos y fortalecemos y le decimos a las empresas, miren, hay que salirnos del modelo de negocio tradicional. No solamente es ganar plata, es hagamos buenos negocios, pero también generemos impacto social positivo. También minimizamos los impactos ambientales. Ahorita tiene el tema de la COP16 en biodiversidad en Cali. Pero haber respondido, Andrés, y si no, me contrapreguntas, por favor. No, no, ni más faltaba. Yo, lo que hacemos nosotros en ASB Noticias, aquí en con el Mundo Radio, todos los jueves es hacer caso. Y cuando hacemos caso, pues aquí el único responsable es Juan Carlos Votago, y no responsable por lo que hemos comenzado a hacer, sino porque los conoce también a ustedes, ha trabajado de la mano de ustedes. Nosotros podemos tener inquietudes, a veces viene Germán René, Ricardo, podemos tener inquietudes, pero a mí más que preguntar y contrapreguntar, es decirles gracias. Y decirles gracias junto con ABACO por aceptar no solo esta invitación, sino por creer en este país y que podemos ser diferentes. Entonces, Juan Carlos, está nuestro invitado, está su invitado y está esta mesa de trabajo que los jueves cambia conductores, llama Juan Carlos Votago. Así de sencillo. Muy bien, Andrés, muy bien. Les voy a contar una historia. Miren, los bancos de alimentos aportamos un granito de arena al desarrollo sostenible del país. Las pérdidas y desperdicios de alimentos, que ya lo hemos hablado en este programa, hoy se votan la tercera parte de alimentos que produce el país y representan el 8% del total de gases de efecto invernadero del planeta. Oiga pues. Entonces, los bancos de alimentos, hoy trabajamos con 1,600 empresas y a todas les entregamos un informe de triple impacto con los productos que deciden donar cuántas personas estamos atendiendo, cuántos kilos de CO2 estamos dejando de admitir al ambiente, el impacto económico, cuáles son los beneficios que ellas tienen por no tener que pagar por votar esos productos, cuáles son los beneficios tributarios. Entonces, generamos impacto ambiental, económico y social hacia las empresas. Sin embargo, el que sabe de desarrollo sostenible es Sergio. Entonces, vamos a arrancar. Sergio, ¿cuál es el propósito de ese CO2? Ya lo dijiste, pero quiero que reiteremos el propósito y háblanos un poco de esa visión 2050 con enfoque empresarial. ¿Qué es visión 2050 con enfoque empresarial? Me encanta, Juan Carlos. Qué bueno que mencionas esa hoja de ruta. Para nosotros, digamos, como estamos sobrediagnosticados ya en, repito, tenemos tres desafíos a nivel global. Si uno como organización quiere hacer algo, identifica esos tres desafíos y busquemos soluciones locales para problemas globales. Entonces, emergencia climática, pérdida de naturaleza y biodiversidad y creciente desigualdad. Con esos tres desafíos, uno identifica hojas de ruta. Están los objetivos de desarrollo sostenible que son impulsados por Naciones Unidas. Posiblemente en el 2030, Naciones Unidas va a estar hablando de la Agenda 2045 porque no vamos a cumplir la Agenda 2030, los 17 ODS. Desafortunadamente no lo vamos a cumplir. La pandemia también nos generó una zancadilla al cumplimiento de los ODS. Desde nuestra Casa Matriz hablamos de la visión 2050 desde el año 2010. Pero esto es una visión con enfoque empresarial y en el 2021 el World Business Council hace un refresh de esta visión 2050. Pasó la década de la turbulencia y actualizó esta visión 2050, que es qué tenemos que hacer para ser sostenible hasta el año 2050, donde el mundo va a ser más o menos 9500 millones de habitantes. Que estas personas vivan bien sin sobrepasar los límites del planeta. O sea, que tengamos buena calidad de vida, pero que el planeta nos alcance. Entonces, para esto, el World Business Council con enfoque empresarial hace esta actualización del 2021 y en Secodes decide hacer la visión 2050 Colombia. No le da un gobierno, sino la visión 2050 con enfoque empresarial desde Secodes, donde nuestras empresas firmaron un compromiso para decir esta es nuestra hoja de ruta con enfoque empresarial. Colombia en el año 2050 se espera que tenga aproximadamente 62 millones de colombianos. ¿Y qué tenemos que hacer para que esos colombianos tengan buena calidad de vida sin sobrepasar los límites del capital natural? Tenerlo en cuenta que hay emergencia climática, que las personas más vulnerables son las personas que van a recibir más impactos. Entonces, aquí lo que proponemos son nueve caminos de transformación. Esto es un nueve caminos de transformación que realmente son donde las empresas generan productos y servicios. Energía, alimentación, que es fundamental el tema de una seguridad alimentaria, de producir de una manera distinta a la que iremos produciendo porque posiblemente el alimento no nos va a alcanzar. Cuando hay emergencia climática, hay sequías, pero también hay inundaciones y los pequeños productores en el campo pierden su producción agrícola. Entonces, aquí lo que proponemos es una hoja de ruta con enfoque empresarial consciente y esta hoja de ruta, Juan Carlos menciona tres R's que me encantan. Es la reinvención del capitalismo. Es que ya no solamente sean los accionistas los únicos importantes en una organización, una empresa, sino que haya un tema, digamos, de tener los diferentes grupos de interés para generar valor agregado y ser más sostenibles a largo plazo. Una R que se llama la resiliencia es si identifiquemos en un mundo cambiante lo que está pasando, cómo nos adaptamos a estos cambios y no nos opongamos sino identifiquemos cuáles son los beneficios y las ventajas que tienen esos cambios para mi estrategia empresarial. Y una R que es fundamental, el enfoque regenerativo, la regeneración. Ya tenemos que ir más allá de no solo hacer daño, tenemos posiblemente que restaurar o arreglar ya el daño que generamos como raza humana en el planeta. Entonces, esta visión 2050 está firmada en un comité consultivo con Jeffrey Sass, que fue uno de los creadores de los objetivos de desarrollo sostenible, donde dicen estos científicos, esta es una ruta focalizada y aterrizada para ser sostenibles al año 2050. Colombia lanzó esta visión 2050, está en nuestra página web, es un documento muy sencillo de comprender y está totalmente articulado también a la agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Juan Carlos, si no contesté, por favor, aquí estamos. Además, me encanta que se ríe y si no contesté, nos ha explicado casi que, nos ha explicado absolutamente todo, pero si no les contesté, me voy a volver a preguntar, hágame el favor. Eso es una cosa, ah, ¿cómo hacemos Juan Carlos? Mire Juan Carlos, yo tengo aquí preguntas, me permite que las saquen aquí en estudio, Juan Carlos. Sí señor, adelante, pero voy a ser conchudo. No sé si el máster nos puede ayudar a proyectar la página de Secodes, secodes.org.co, slash asociados, para que veamos las empresas que están asociadas a Secodes, mientras que le hacemos las preguntas. Sí, Juan Carlos, suena. Me la ponen en el máster central, me ayuda, ¿qué me ayuda a regar usted? Claro, vamos a hacer aquí la gestión interna. Estamos en conexión nacional con las estaciones Colmundo, con Sergio Rengifo, director ejecutivo de Secodes. Sergio, una parte fundamental es la educación, la educación en todos los niveles y obviamente cuando hablamos de sostenibilidad, mi hija tiene cuatro años y dice, no dejo basura porque hay que salvar el planeta, ya están viniendo con otro chip, pero las generaciones actuales no tenemos esa formación. ¿Qué hace Secodes en el tema de educación para educar a la gente en sostenibilidad? Menos mal no son expertos en sostenibilidad. Tremenda pregunta, buenísima, ¿no? Ricardo, mira que precisamente uno de los grandes de las tendencias para el 2024 que se hablaba desde el World Business Council, nuestra casa matriz, es cerrar las brechas en habilidades en temas de sostenibilidad, tratar de unificar el lenguaje. Nosotros en este concepto, primero hacemos un foco, digamos, con nuestras empresas asociadas, transfiriendo conocimiento, yo digo más que transfiriendo conocimiento, tratamos de inspirar a los actores para que vean que la única forma de comportarnos y hacer negocios es el foco de sostenibilidad. Nosotros para amplificar el alcance, digamos, del impacto que estamos generando en transferencia de conocimiento, en el año 2012 creamos una red de periodistas por el desarrollo sostenible, así como ustedes y bien invitados para que se unan a la red de periodistas, porque aquí ¿qué hacemos? Tratamos, tratar de, esto es una página de la red de periodistas, esa parte, tratar de transferir conocimiento, porque ustedes los periodistas dejan huella intelectual en la sociedad y necesitamos realmente transferir este conocimiento y hicimos un estudio, se llama La Sociedad de Hay Que Hablar, lo lanzamos en el 2012, la red de periodistas la lanzamos en el año 2012, recuerdo que fue el atentado, no me gusta ver cosas negativas contra Fernando Rondoño, ese día no habían... En la 74 con Caracas. Él era el director, yo trabajaba en ese tiempo en la cadena súper de Colombia, él hacía la hora de la verdad, nosotros hacíamos el Balea Azul Radio en la cadena súper de Colombia, qué día tan duro ese. Fue duro, y ese día que lanzamos la red de periodistas, me acuerdo que estaba Carlos Enrique Pedrita, que en paz descanse, que era el presidente del Grupo Nutresa, invitamos a Alejandro Santos para mostrar un poco la diferencia de conocimiento que tenía un empresario que maneja el tema de la sostenibilidad y un medio de comunicación que posiblemente no comprendía lo que era sostenibilidad. Hoy en día hablamos de... Todo el mundo habla de sostenibilidad, pero entonces aquí es cómo transferimos el conocimiento, tema de transferencia con nuestros asociados, con nuestro grupo de interés, pero yo creo que a través de la red de periodistas podemos amplificar el lenguaje porque nuestra red de periodistas no es muy grande, tenemos solamente 500 periodistas inscritos que los capacitamos en temas de sostenibilidad, es en Colombia y en América Latina, se conectan periodistas de México y hacemos capacitaciones y transferencias de conocimiento y lo más importante, tenemos medios comunitarios, que yo creo que para la labor de los bancos de alimentos es fundamental e importante, porque estos medios comunitarios necesitan contenido, fuentes de información, pero también fuentes de financiamiento para poder comunicar en estos territorios y que bueno, a través de estos medios de comunicación, poder apalancar y fortalecer esta transferencia de conocimiento. Pero no crea que solo los comunitarios, por ejemplo, a veces para las labores periodísticas es difícil ir a visitar otros puntos por el falta de requerimientos técnicos, me parece muy loable la función que ustedes hacen en serio. Déjeme, estoy revisando las personas que están en esta Alfa, Alianzatín, Asocol Flores, Paz, Química, Zenit, Colgaz, Colsubsidio, Confenalco, Corre, Corona, Corpo Has y EPM, se me pasa Fede Palma, Fede Palma, Fede Palma, Fede Palma, Fede Palma, Frontera, GDO, Grupo Argos, Grupo Bolívar, en fin, Postobón, Papco, Surtigás, Tele... Oiga Juan Carlos, ustedes son unos duros, definitivamente. A ver Germán, usted siempre... Pero faltó el más importante, los bancos de alimentos, ¿no? No, no, dije el primero que... No, lo primero que dije fue a Abaco, o no lo dije... Arrancó en Alfa, pero... Pero está expresa, déjeme, déjeme, fortalecer el mensaje. Veo, Sergio, que usted me vino a escuchar aquí y está bien, no hay problema. Pero, pero, apréndale a Sergio, dije esto, si me faltó alguno, me dice yo. Germán René. Sergio, pues, cuando uno está inmerso, tanto en un medio de comunicación, como en esta, digamos, nueva cultura de la sostenibilidad, uno como periodista entiende hacia dónde vamos. Pero, ¿cómo explicarle, en palabras muy concretas y muy fáciles de entender, a un oyente común y corriente, cómo se está generando, algo que usted mencionó, impacto social positivo? Un hecho concreto para evidenciar ese impacto social positivo. Claro que sí, buenísimo. Buena pregunta, era un obvio. Aquí están todos expertos. Nosotros, y yo hablo también sobre la, sobre la experiencia real, o sea, yo creo que cuando uno tiene proyectos y vive en los territorios estos impactos, yo creo que uno tiene toda la autoridad para decir, oye, así se puede generar cambios y hacer proyectos con impacto. Exacto. Se coge trabajo a Colombia un proyecto que fue cuando nos conocimos con Juan Carlos, un concepto que llama negocios inclusivos, que es vincular a personas de bajos ingresos a la cadena de valor de las empresas, es decir, poner a producir a las personas de bajos ingresos, cosas que se les van a comprar. En el país, ¿qué pasa normalmente? Ponemos a producir a los productores, cultiven y luego miramos a quién le vendemos. No, el concepto es qué necesita el mercado y luego sí pongamos a producir partiendo de un mercado asegurado. Pero eso no solamente genera el ingreso, es también identificar qué necesidades básicas y satisfechas pueden tener las comunidades en los territorios. Un proyecto que hicimos en los Montes de María en el año 2010, yo estuve en Montes de María casi siete años trabajando en el proyecto. Primero, la diferencia fue que el proyecto duró más de lo que duran los proyectos en el país, en una región, que son de tres o cuatro años, o porque los recursos de cooperación internacional o porque un gobierno dispuso los recursos. Aquí fue un proyecto que lo apalancamos y lo fortalecimos, mejoramos la calidad de vida de casi ocho mil personas en impacto. Y eso, ¿cómo lo mide uno? Cuando uno arranca un proyecto, uno tiene que hacer una línea base e ir a conocer territorios, Montes de María, una cantidad de municipios alejados. El campo tiene estratos sociales también. La finca que está más cercana a la vía principal es estrato alto. La finca que está más lejana de la vía principal es estrato bajo, porque sacar sus productos y servicios es muy complicado, porque no tiene unas vías terciarias. Entonces, aquí, cuando uno arranca y tiene una línea base, necesidades básicas y satisfechas, un análisis socioeconómico. Coloco un ejemplo. Cuando arrancamos el proyecto, el PIG de las comunidades era de menos cincuenta y siete mil pesos. Un año después, el PIG era de un millón de pesos, con proyectos de corto, mediano y largo plazo. La apicultura, por ejemplo, genera ingresos y ayuda también a la naturaleza. El tema de Mango, una empresa de ancra que se llama Postobon. Entonces, es articular el sector empresarial para buscar hacer buenos negocios con impacto social. Y aparte, el ingreso, eso fue un impacto interesante, pero a veces el ingreso puede volverse en contravía y puede tener impactos negativos. Yo lo digo focosamente, hoy le estamos dando plática al productor para que tenga sucursal. Es generar, digamos, un acompañamiento social tan fuerte. Y aquí también llevar, digamos, a comunidades que antes sus hijos estaban estudiando en la universidad y se quedan en Carmen de Bolívar, porque en su casa sus papás no tenían ya un baño. Y ellos ya habían educado, ya eran letrinas y lograr que los hijos ya no se queden en un hotel en Carmen de Bolívar, sino que vayan porque ya tienen una letrina al menos, es empezar a generar impacto. Y lo más importante es en un territorio golpeado por la violencia, cómo fortalecer, digamos, ese tejido social. Comunidades que antes no se podían ver porque uno era de un grupo o de otro grupo y se odiaban. Pero cuando uno genera un proyecto que genera esperanza y tiene un objetivo común, logra fortalecer ese tejido social. Se encontraban en el Carmen de Bolívar y decían, oye, somos la familia Asprohacet-NI. Entonces, eso, Germán, me parece que son impactos que realmente pueden marcar la diferencia. Sin duda, sin duda. Y de paso, creería, Sergio, ya para cerrar mi participación, se propicia algo que todos los días se habla sobre el campo, el relevo generacional. Si ya los jóvenes ven que se vive de otra forma, seguramente vuelven, salen a capacitarse, pero vuelven a ejercer en su territorio. Aquí hay un tema importante, y yo creo que lo hacen los bancos de alimentos también, digamos, cuando uno aborda a los jóvenes y empieza a fortalecer ciertas necesidades que tienen y a fortalecer, digamos, en el caso de la nutrición es fundamental, pero también en el caso de la transferencia, con ejemplo, en capacitarlos es fundamental. Yo siempre digo, el campo más que se está envejeciendo es que no estamos generando las oportunidades necesarias para que los jóvenes se queden en los territorios. Aquí yo digo, siempre lo digo, si yo como joven veo a mi papá que se ha trabajado toda la vida y sigue igual de vaciado, pues lo último que quiero es ser como mi papá. Lo que tengo que generar es oportunidades distintas para que el joven diga, oye, qué chévere. Y nos pasó en el proyecto, cuando llegamos al proyecto, un joven tenía 14 años. Pasaron 4 o 5 años, ya era mayor de... Yo, papá, desde un pedazo de tierra quiero hacer lo mismo que estás haciendo. O sea, la forma que los jóvenes se queden en el territorio es generando esas oportunidades, que vayan y capaciten afuera, pero van a tener oportunidades en el territorio para ayudar a sus familias a salir adelante. 8.50 de la mañana, desde Medellín. Está en Medellín, ¿cierto, Juan Carlos? Sí, señores, sí, señores. Estamos aquí haciendo fila porque voy a hacer el trámite de la visa para Australia porque nos vamos para el Encuentro Mundial de Bancos de Alimentos, Andrés. Imagínense ustedes transmitiendo desde Australia. Pero ¿por qué Medellín está...? Ahí sí me invitan, ¿no? Venga, ¿y cuándo se va...? En Medellín está... ¿Cómo es el tema? ¿Por qué Medellín? Es que hay que hacer que uno la avisa con bandeja paisa. Con chicharros de ocho carriles. Venga, ¿y por qué Medellín? En Medellín también hay cositas, también hay oficina en Bogotá, pero también hay oficina en Medellín. Ah, no, me alegra. ¿Hay consulado en Medellín? Ay, no, esto es una oficina especial donde hacen todo el sistema de recolección biométrica para la visa, entonces acá estoy. Nos trae a Chiras cuando vaya a Australia. Muy bien. Andrés, le voy a contar un desafío que tenemos en Colombia. Necesitamos que cada vez más pequeñas, medianas empresas, grandes, acojan todos estos conceptos de sostenibilidad y los incorporen a su estrategia de negocio. ¿Cómo? Muy fácil. Ingresando a secodes.org.co, buscan a Sergio, a todo su equipo y se asocian a Secodes. Sergio, un ejemplo de una empresa, echémosle flores a una empresa, o a dos, que lo esté haciendo bien por el desarrollo sostenible. ¿Y por qué lo está haciendo bien? Y, Juan Carlos, son varias. Voy a hablar particularmente, tenemos la empresa de alimentos más sostenible del mundo, Grupo Nutresa. Grupo Nutresa es una empresa que arrancó, yo recuerdo cuando hablé con, en su época, con Carlos Ignacio Gallego, que era el presidente, no es Grupo Nutresa, sino el presidente de Servicios de Nacional de Chocolates. Sí, antes era Nacional de Chocolates, sí. Eso pasó a hacer todo lo que había pasado, pero... Y cuando empezamos a trabajar con ellos, hacían las cosas tan bien, que llegar al concepto de sostenibilidad fue muy fácil. O sea, la sociedad no era distinto a hacer los negocios como se deben hacer. Entonces, Grupo Nutresa tiene unos temas fundamentales, uno de los mejores reportes de sostenibilidad es Grupo Nutresa. Hay otras empresas también, como Grupo Argos, Team Food. O sea, hay una cantidad de empresas que están haciendo las cosas bien. Juan Carlos, tú mencionas un tema fundamental, es fortalecer, y es un gran desafío que tenemos y las tendencias. Supply Chain, que llaman, es la cadena de valor. Estas grandes empresas que lo están haciendo muy bien, Juan Carlos, como Grupo Nutresa, es cómo fortalecer también e inspirar a su cadena de valor, que son en su mayoría pequeñas y medianas empresas, para que vean este marco conceptual como una forma distinta de hacer negocios. Digo, la sostenibilidad es buen negocio. Yo aquí les coloco un ejemplo. Si ustedes quieren exportar, no sé, a Europa, una empresa mínimo, le van a pedir un tema de derechos, una política de derechos humanos, una debida diligencia. Entonces, ya no es un tema, digamos, oiga, me toca hacerlo, no. Es un tema diferencial de mercado. Y eso es lo que estamos, hay que mirarlo. Cuando las empresas se abordan estos marcos conceptuales de la sostenibilidad, es una forma diferencial de mercado. Y esas empresas que menciona Juan Carlos, que me dice que Echamos Le Flores, Grupo Nutresa, lo ha hecho muy bien. Y yo creo que en lo que está pasando uno ve, digamos, la diferencia de mercado. Son empresas que inspiran. Y aún así, las mejores empresas del mundo, a todos les faltan cosas. Abordar y trabajar dentro del marco conceptual de la sostenibilidad. Grupo Nutresa, por ejemplo, hay una fila a los bancos de alimentos, de Juan Carlos, que es Alquería, que también está dando las cosas muy bien. Yo creo que, Juan Carlos, ejemplos hay muchos. No quiero mencionar muchas palabras, porque no me mencionó a mí otra. Pero tenemos un tejido empresarial muy responsable que ha identificado el marco conceptual de la sostenibilidad, como es estratégico, pero también como la forma no tradicional de hacer negocios. Sergio, vamos a hacer una cosa. Siempre hay que dar algo de una visita, como las grandes visitas que siempre nos han acompañado a esta hora, Juan Carlos. Vamos a hacer una cosa, vamos a nombrarla a todas, de a cinco, de a diez, de las que sean. Vamos a nombrarla a todas, porque todas se merecen. Que esta sostenibilidad que quieren hacer las empresas, pero que también van a apoyar al Banco de Alimentos, pues la debemos mencionar, Ricardo. De acuerdo. Lo mínimo que debemos hacer como agradecimiento, lo mínimo. Y el tiempo, cuando hablamos de 30 minutos con Juan Carlos planeando esta locura, que hoy es una realidad, decíamos 30 minutos, buenísimo, pero es muy corto. Yo quiero, con el aval de Juan Carlos, de nuestro director de Andrés, pedirle a Sergio que nos vuelva a acompañar en una próxima oportunidad, porque cuando yo abro la página de Secodes, lo primero que veo es un timer, un contador, un conteo regresivo para la COP16. Estuvimos en Cali con Andrés la semana pasada adelantando trabajos de preproducción. Queremos estar presentes en la COP16 y nos damos cuenta de que la gente no sabe que es la COP16. Entonces, en otro escenario, agradeciendo obviamente lo que hacen con Abaco, quiero extenderle una invitación para que hablemos de este tema en una futura oportunidad. ¿Nos da permiso, señor director Juan Carlos Buitrago? Claro que sí, autorizados, Andrés y Ricardo. Muchas gracias, porque si a uno no le dan permiso, Sergio, usted sabe cómo... Gracias, jefe. Sí, a ver qué, Sergio, a usted y a mí nos toca como hacemos en la casa. Sí, caso. Lo tenemos clara, ¿no? Hacemos caso. Sergio, le quiero agradecer. Ya Ricardo lo va a invitar con nuestra productora en estudio, Alexandra Martínez, por favor, coordinamos. Sí me interesa ver lo de la COP16, Germán. Claro, claro. Vamos a hacer una con Cali para que tengamos esa participación. En Cali estuvimos trabajando en la preproducción, como le dijo Ricardo, y es increíble que el presidente diga esa escogida Cali y 24 horas después no haya un solo hotel, una sola habitación en un hotel en Cali, porque ya todo está copado. La economía que está viviendo la COP, que va a mover la COP16. En fin, eso lo hablamos. ¿Nos promete que nos acompaña? Claro que sí, y además yo creo que nos toca ser muy cuidadosos en la transferencia de conocimiento, porque hay gente que confunde la COP28, la COP29 con la COP16, son cosas aparte, es importante. Y lo hablamos. ¿Cómo se sintió? Perfecto, ¿no? Buenísimo. Aquí además, viendo Juan Carlos esperando que traiga las achiras. Porque aquí estoy probando el manejar blanco que trajeron de Cali, Juan Carlos, está delicioso. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Eso que está un poquito viejito. ¿Sabes cómo se llaman las achiras en Australia? Se llaman auxcheras. Juan Carlos, un abrazo. Gracias. Despida, por favor, esta media hora, Juan Carlos. Andrés, gracias a ustedes. Los bancos de alimentos de Colombia tenemos también una apuesta por el desarrollo sostenible. Esto lo aprendemos de SECODES. Las empresas que quieran incorporar a su estrategia de negocio los temas de sostenibilidad, pues busquen a SECODES. Los bancos de alimentos tenemos una apuesta por la inteligencia, por la nutrición, por el desarrollo del país. Y también todas las personas y empresas que quieran trabajar de la mano con nosotros pueden ingresar a www.abajo.org.co, buscan el banco de alimentos más cercano y nos juntamos para que construyamos un futuro sin hambre. Con SECODES, con el sector ejecutivo, Sergio Rengifo Caicedo, con Juan Carlos, el responsable de que estos bancos de alimentos estén funcionando, y con ASB Noticias, que solo es un granito de arena en esta responsabilidad social contra el hambre, les decimos gracias, pero gracias será aquel día que en Colombia no haya hambre. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Andrés, muchas gracias. Y para cerrar, necesitamos buenos seres humanos para transformar el mundo. Yo creo, yo admiro a Juan Carlos porque hace, le nace lo que está haciendo y generando ese impacto. Y yo le digo, necesitamos pasar de la retórica a las acciones y de la acción a la ambición para realmente transformar la forma en que venimos haciendo empresas para mejorar vida. Cuenten con nosotros. Chao, Walter. Gracias por acompañarnos, como siempre. La persona que siempre nos acompaña de abajo aquí. Gracias, Germán. Gracias, Diego. Gracias, Ricardo. Chao, Julián. Alexandra, nuestra productora de estudio. Nuestro ingeniero de sonido, don William Sifagol de Yepes. Y, por supuesto, nos vemos con Jesús. Chao. Nos vemos. Qué pena. A las seis en punto mañana. Permiso.